Sí, así es. Antes de asumir, me tomé ese desafío, ya que surgió una inquietud por vecinos de Cerro Chato. Entre Cerro Chato, en realidad, y Valentín es chico, hay ocho familias que no tenían luz eléctrica. Y bueno, me tomé ese desafío, conseguí un contacto directo con el director de UTE, el doctor Felipe Algorta. Y bueno, nos recibió muy amablemente, le llevé una carta firmada por las ocho familias, representante de las ocho familias. Y bueno, intentando iniciar esa gestión, consideramos que es un desafío. Si bien en estos próximos cinco años él se comprometió, o por lo menos son los proyectos que tienen de poder electrificar en un 100% la zona rural. ¿Está muy lejos la conexión de ahí? ¿Ustedes pudieron tomar contacto con los vecinos? ¿Qué le dijeron los vecinos? Porque también eso es un desafío, como decís tú, ¿no? Sí, mira, más o menos a unos 1.000, 1.200 metros de la zona. Consideramos que es poco, por lo menos él también nos manifestó lo mismo, de que la idea es darle solución, dar respuesta. Y se hizo un censo, él mismo pidió un censo y hace aproximadamente, hoy debe ser 60 días, más o menos dos meses que él fue a Cerro Chato. Y que se inició ese censo. Se le iba a dar trámite, pero bueno, creo que agilizamos un poquito eso pendiente. Así que bueno, nada, intentando que realmente se le pueda dar soluciones a esos vecinos, a esas familias. Cambiar la calidad de vida, hay estudiantes también en esas familias. Y uno, porque está acostumbrado a estar con la luz y hoy, en 2020, a estar sin luz, capaz que la gente está habituada, sin duda está habituada. Pero digo, está bueno de poder llevarle la luz eléctrica. ¿Te dijo Alcorta qué porcentaje todavía de la población de nuestro país? ¿Está sin luz? No, no conversamos exacto del tema, no hablamos de números. Pero sí que hay, hay bastante todavía, hay zonas que no tienen. Y bueno, es la idea de poder llegar a electrificación rural en un 100%. Así que dentro de poco, ojalá así sea, va a haber buenas novedades para los vecinos de esa zona. Si Dios quiere que sí, fue lo que él me planteó, de que le iba a dar trámite. Así que bueno, de ahí para adelante. Me tomé esa iniciativa, digo, antes de asumir, incluso porque lo consideré importante. Porque si bien para ellos de repente no lo era, yo vi la situación y dije, no, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Y bueno, y así como te digo en eso, con esta misma impronta, digo, me voy a manejar de aquí en más, en los temas que solicite la gente y las necesidades que yo vea, por lo menos, de que así lo requiere, lo merite. Vamos a ver, y ya te voy diciendo, o sea, no es que... La idea mía es tener siempre esta actitud cuando asuma en la Junta de ser activo, ¿no?